Muchas cositas, porque Santa Rosa del Sur para mí ha sido muy, muy buena, muy rica. Esto tiene la mina del oro, tiene la ganadería, tiene las cacauterías, café, panela. Eso aquí se producen muchas cosas, esto que es trabajar. Sí, pero lo que pasa es que a mí me parece, no sé si me parece mal, la mayoría de juventud quiere estudiar, estudiar, trabajar en el campo no. Entonces ahí yo pienso, ¿qué iremos a comer? Porque el campo hay que trabajarlo para que producen. Para que producen. Cuénteme, si yo quiero venir aquí, yo digo, bueno, quiero comerme como una comidita típica o tomarme algo que sea muy de acá. ¿Qué me recomendaría? La llanera, el sancocho, los tamales, las arepitas que hace uno con candela por encima y por debajo. Arepitas deben ser tan de abajo. Bueno, le agradecemos mucho, la verdad, esta va a ser, este corto, esta entrevista va a ser una entrevista que va a salir en un programa que se llama Personas, Tradiciones y Saberes. Y entonces donde vamos queremos conocer gente linda como usted, y gente muy talentosa como usted, y entonces resaltarla, mostrarla, por qué no. Esto la van a conocer, eso hay gente, como decimos, gente berraca. Gente berraca. Y usted entra en esa categoría, pero lejos. Sí, pero lejos, pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos, sí señor. Dicen que más vale tarde que nunca. Así es, así es. Sí, porque a veces hay personas, abuelitos, ay no, yo ya estoy vieja, yo ya por allá no voy. Exactamente. No, yo digo no. O sea, se derrotan antes de comenzar la cuestión. Sí. No, y si quiere regalarnos otra coplita ya para terminar, yo no me opongo. Sí quiere. Haga algunas de las que ya haya hecho, por ejemplo, con las algunas que haya ganado o algo así, algo que se le venga a la mente. Y ya para despedirme, yo le doy gracias a Dios por haber participado con esta señora que Dios me mandó. Bueno, eso es así de rapido. Sí, sí, bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un placer de conocer. Con gusto, con gusto. Y yo ojalá que nos sigan visitando. En esa estamos. Sí, en esa estamos. Tratando a ver si nos conectamos un poquito más. Sí, sí, porque ahorita no ha habido pacientes con el mundo. Ah, no, pero es por la pandemia. Bueno, le voy a preguntar, ¿cómo le ha afectado la pandemia? Sí, bastante. ¿En qué sentido? En el sentido del encierro. ¿Ustedes también estuvieron encerrados? Ay, claro. Y cuando no había, todavía por aquí no tenía. Y hay muchos casos acá, ¿no? Pues siempre, sí. ¿Cuál ha sido la medida que usted cree que la han tenido sana? Pues a mí me han mantenido sana siempre los cuidados, el aseo, más que todo. El aislamiento también, sí, porque, sí, por eso me ha pasado más que todo en la casa. Por ahí salgo como de, a lo que voy a hacer, no por mero callequear. Sí. Y cuénteme, ¿cómo han llevado sus actividades del adulto mayor durante todo este tiempo? ¿Han tenido la oportunidad de reunirse, de reactivarse? Nos reunimos en agosto, no me acuerdo en la fecha, como el 28. Nos celebraron la fiesta del adulto mayor, ahí estuvo muy buena, ahí estuvo la doctora Mónica, que era la que encabezaba todo eso, nos atendió muy bien. Ella me hizo contendientecito, hice un poquito de coplas, referentes ahí a los del adulto mayor. Bueno, confiemos que de ahora en adelante ya se reactive todo un poquito más y puede usted cumplir algún otro de sus sueños. Volver a Cartagena. Volver le gusta muchísimo. Sí, señora, sí. Hay que llevarla, hay que llevarla nuevamente. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Bueno, amigos, y con esta nos despedimos aquí en el programa Personajes, Tradiciones y Saberes con esta bella dama que nos acompaña desde el municipio de Santa Rosa del Sur. No, 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 otra vez todo. Dale, dale. Ah, bueno. Entonces con esta nos despedimos en el programa Personajes, Tradiciones y Saberes aquí con la señora Rosalía Hernández de Díaz. Rosalía Hernández de Díaz, quien hace unas coplas lindas y participa en el programa del adulto mayor aquí en Santa Rosa del Sur. Gracias a todos. Bendiciones.